Bueno, con respecto a los controles de motovehículo que está realizando la policía de la provincia de Entre Ríos, más precisamente acá en la ciudad de Paraná, estos controles se vienen llevando a cabo de manera exhaustiva desde aquel momento en que se implementó el decreto que facultó a la policía para llevar a cabo el mismo y bueno, realizándose a diario con un promedio de retención de motovehículos de alrededor de 40, lo que demuestra que los controles no han dejado de realizarse en ningún momento y con un alto porcentaje también de multas por infracción que se realiza. Estas multas, todas estas infracciones, mejor dicho, todos sabemos que van desde la no utilización del casco como también la falta de documentación al momento de transitar y el mal de estado de los motovehículos que se corrobora cuando uno hace la detención del mismo para verificar justamente esto. El jefe de la terapia intensiva del Hospital San Martín ha dicho que bajó el uso de casco y que aumentaron los accidentes de motos. Bueno, que haya bajado el uso de casco no significa que los controles no se estén llevando a cabo. Nosotros podemos ver, corroborar que en muchas de las oportunidades detenemos la moto porque el ocupante, la persona que la conduce, lleva su casco en la mano. A esta persona se le labra un acta de infracción, se le hace colocar el casco y puede continuar con la marcha del mismo. ¿Por qué? Porque es una infracción que se puede subsanar en el momento. A ver, el no respeto de las normas de tránsito, la no concientización y responsabilidad al momento de conducirse son las causales y motivos de los accidentes también. ¿Los fines de semana se hace más hincapié en los operativos? Sí, por supuesto, los fines de semana teniendo en cuenta que también el tránsito en la ciudad se incrementa por la presencia de turistas y demás, los controles son más exhaustivos y como les digo, esto se realiza a las 24 horas del día, lo podrán ver en el centro como también en muchos de los barrios donde es por ahí la problemática más acentuada.